Hoy vamos a preparar mini donuts de chocolate. Para ello vamos a necesitar 300 gramos de harina normal, 200 gramos de harina de fuerza, 25 gramos de levadura prensada, 80 gramos de azúcar, 60 gramos de mantequilla, 10 gramos de sal, 2 huevos tamaño L, 250 mililitros de leche y para el glaseado 200 gramos de azúcar glas, 75 mililitros de agua y 150 gramos de chocolate de full. Muy bien. Yo hice la masa en la panificadora, en el programa 6 que es amasado y levado. Puse los dos tipos de harina en la cubeta de la panificadora. Añadí la levadura prensada, la desmenucé sobre las dos harinas. Añadimos el azúcar. La mantequilla la agregamos a trocitos, tiene que estar tiendecita a temperatura ambiente para que se pueda mezclar bien con los ingredientes. Y ya por último nos va quedando el agregar los huevos. La leche. Y ya solo nos queda llevando la masa a la panificadora. Programa 6 que es elevado, ha gasado y elevado. Y ahí tenemos la masa que ha subido bastante. Cuando se mueve baja. Y yo la pasé a un bol para que perdiera el calor que trae. Es una masa como estáis viendo pegajosa. Que poniendo un poco de aceite en las manos no tenemos problema. En ese bol amasé un poco, perdí un poco la temperatura que tenía. Y con las manos embalonadas un poquito en aceite, vamos cogiendo pequeñas porciones. Le hacemos bolita, le abrimos un agujero en el centro para que entre en el molde de la donutera. Tiene que quedar la masa que no sobresalga para que pueda cerrar bien la máquina. Y cuando tengamos todos los huecos rellenos, cerramos la máquina y la tenemos cerrada entre 1 y 2 minutos. Pasado ese tiempo, la abrimos y sacamos los minidonetes y volvemos a repetir la operación. Rellenamos las cavidades con la masa. Si nos pega mucho en las manos un poco de aceite. Cerramos la máquina, entre 1 y 2 minutos cerrada y sacamos los donos. Los donos los vamos poniendo sobre rejilla para que enfríen. Y cuando tengamos todos los donos hechos, hacemos el glaseado. El glaseado es muy sencillo de hacer. Ponemos el agua con el azúcar glas, la ligamos. Y a continuación añadimos el chocolate que habremos derretido bien en el microondas o bien al baño maría. Lo ligamos todo. Y ese es el glaseado. Ya solamente nos queda ir mojando los donetes o los minidonos en el glaseado. Y lo vamos nuevamente poniendo sobre las rejillas hasta que el chocolate esté bien guajado y bien seco. Y nada, esta receta quedó muy rica. La hemos repetido varias veces en casa, pero haciéndola con la mitad de los ingredientes. Y solamente me queda recomendarla. Si no tuvierais la máquina de hacer los minidonos, podéis hacer la misma receta, pero a la hora de hacerlo, hacéis bolitas, le abrí el agujero en el centro, lo ponéis sobre bandeja de horno y lo horneáis en el horno. No quedan igual, pero sí muy similares y también muy ricos. Y nada, espero que os haya gustado.